bien cuando digas Alex buenas tardes a todos bienvenidos gracias gracias por acompañarnos y no dejarnos solos con Gloria porque ya saben que Gloria le encanta regañar mucho y si me dejan solo regañan mucho bueno vamos a empezar el día de hoy ahora vamos a meditar el capítulo 10 de las 30 visitas de San José a San José no es de San José no que las 30 visitas a San José y vamos a continuar con el capítulo 10 y decimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía Señor tu espíritu y se renovará la faz de la tierra oh Dios que en hasta los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo concédenos que santificados por el mismo espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor amén a vos bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra santísima esposa solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella calidad que con la inmaculada Virgen María Madre de Dios os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida hacia ahora únicamente os suplicamos volváis venido los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades proteger o proveedentísimo custodio de la sagrada familia la escogida descendencia de Jesucristo apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción asistirnos propicios desde el cielo fuertísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste y salió Jesús del inminente peligro de su vida hacia ahora defender la iglesia santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio para que ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad amén san jose patriarca de la iglesia ruega por nosotros somos todos tuyos gloria bueno recuerden que lo que estamos espero que se escuche bien porque estoy en el speaker del carro y siempre estoy un poco distante pero recuerden que este libro nos está llevando de la mano en una historia que nosotros conocemos cierto a través de las agradas escrituras a través de la santa iglesia nuestra madre la iglesia pero tiene una peculiaridad y es llevarnos de la mano como si se tratase de una novela nos abre la imaginación es como decirnos imagínate el momento en el que san jose es de esposa a maría no imaginen el momento en el que le dice que está embarazada no quiere decir que lo que nos presenta el autor es así de manera textual según como lo vamos leyendo en el libro sino nos abre un panorama a través de la imaginación en un contexto quizás el nuestro de lo que ellos vivieron lo cual nos ayuda a reflexionar un poco más en ese rol tan hermoso que nos da el modelo de san jose para la iglesia en la sagrada familia y para nosotros también en este día con ayuda de álex y la ayuda de ustedes no recuerdo si me dijeron todos que ya tienen el documento y si no que álex me recuerde y con gusto se los vuelvo a mandar vamos a entrar al capítulo décimo en donde vamos a escuchar uno de los los dolores no eh la dolorosa pasión de jose cual es bueno pues lo vamos a descubrir basándose en el evangelio de san mateo en el capítulo uno en el versículo diecinueve jose resolvió repudiarla en secreto la historia nos dice que él es el hombre justo ¿cierto? bueno ¿cómo nos lo va a presentar el autor? pues eso es lo que vamos a descubrir a través de este capítulo que cuenta de escasas dos páginas dos cuartillas y tres cuartos hasta donde nos alcance porque lo más interesante para nosotros es reflexionar vamos caminando con él pero a veces lo que no hacemos es imaginarnos estar en su calzado en sus zapatos bueno vamos a empezar a leer entonces álex si me ayudas con eso por favor y vamos el que quiera compartir levante la manita porque a la luz del espíritu santo puede traernos enriquecernos con ideas con luces que dios te vaya dando el espíritu santo te vaya dando en este peregrinar con san jose y que después descubriremos el porqué del título del libro adelante ok como como dijo gloria si alguien quiere opinar en lo que estoy leyendo nos puede interrumpir sin ningún problema para poder ir aprendiendo juntos ir caminando juntos y también ir aprendiendo de de a ustedes porque el espíritu santo se mueve en cada uno de nosotros ok la dolorosa pasión de de jose jose resolvió repudiarla en secreto san mateo capítulo 1 versículo 19 maría dice el evangelio permaneció unos tres meses con su prima isabel y luego regresó a su casa este lacónico texto nos permite imaginar los sentimientos de la virgen durante el viaje de vuelta volvía feliz pensando en jose pero su felicidad era menos clara que a la a la vida sabía que pronto su prometido advertiría su estado y tal idea le causaba una inquietud que sólo podía paliar pensando en la gloria del señor divino que llevaba en su seno adorando adorándole llena de confianza y de abandono al llegar a nazaret jose la acogería con desbordante gozo que le impediría reparar en su estado sin embargo los signos de su futura maternidad ya habrían comenzado a manifestarse y ciertos síntomas la traicionaría las gentes de nazaret al darse cuenta no dejarían de felicitar a la joven pareja es entonces cuando estalla el drama en el alma de jose al principio no terminaba de creérselo está a punto de rechazar como injurias las enhorabuenas pero pronto comprende que no hay error posible no cabe duda maría lleva un niño en su vientre y ante esta realidad indudable sucumbe su espíritu se hunde en un abismo de agonía dudó de la de la virtud de maría bastantes padres de la iglesia así lo creen san justino san juan crisóstomo san ambrosio san agustín nosotros pensamos que no pues nos repugna imaginar que la virginidad de maría fuese puesta en entredicho incluso fugitivamente en el espíritu de jose preferimos con mucho la opinión de san jerónimo jose sabedor de la virtud de maría arrodió de silencio el misterio que ignoraba cómo iba a dudar de la inocencia de maría cómo iba a creerla culpable de esa debilidad rechazaría tal pensamiento como un crimen habría creído más fácilmente a quien le hubiera dicho que las aguas del jordán corrían hacia su fuente o que el monte hermón había desaparecido la inocencia de maría era patente en todas sus palabras en todos sus gestos seguía siendo igual de cálida igual de sencilla continuaba realizando sus tareas habitual habituales como la misma dedicación con la misma dedicación sin artificio ni duplicidad ninguna inquietud ningún gesto equívoco rompía la serenidad de su sonrisa o la pureza de su semblante cuando sea se acercaba a él le miraba con sus ojos profundos más llenos que nunca de amor y de lealtad y le tendían las manos con su naturalidad habitual no no es culpable la que tiene ante él además no le ha no le ha hecho partícipe de su voto de virginidad pero porque no le dice nada porque calla no tiene acaso derecho de saber la verdad voy a detenerte aquí tantito porque me gustaría pedirte a ti si alguien tiene la biblia les voy a dar un par de citas por favor si quieren anótelas y si las pueden buscar nos va a ayudar mucho deuteronomio espero no equivocarme porque deuteronomio 4 48 48 48 48 48 50 50 51 51 51 52 52 52 53 52 53 52 Mateo 17 del 1 al 8 estas son algunas de las citas que podríamos compartir ahorita ¿quién tiene la primera? ah, y hay otra de deuteronomio que está menos difícil que la que yo les dije ¿cuál era? a ver deuteronomio bueno, bueno empiecen ah, 3-9 creo que es 3-9 bien si alguien puede compartir un poco estas citas eh, deuteronomio 4-48 ajá ay, gloria aquí tenía una respuesta y por qué me hiciste sufrir sufrir desde Oreer que está situada al borde del valle del Arnón hasta el monte Sirión esto es el monte Armón palabra de Dios exacto tú me preguntabas no he oído de este monte y está también en la Biblia e incluso en el Nuevo Nuevo Testamento la situación es el nombre ¿no? y eh eh es como un conjunto de cordilleras pero hasta donde recuerdo se le ha llegado a llamar o se le llegó a llamar los ojos de la nación por la altitud que este monte tiene ¿no? se considera el pico más alto de Israel y una de las razones de ser tan destacado se habla de su belleza bueno a ver otro que pueda compartir otra cita ah gloria yo tengo deuteronomio 3-9 ¿está bien? ok sí, sí claro adelante nada más que está la letra bien chiquita dice los sidonios llaman sidión alernón y los amorreos lo llaman cenir y es entre paréntesis nada más el nueve cenir exacto hablábamos yo del nombre entonces es llamado también cenir cenir y sirión por los fenicios bien ¿quién tiene otra? ¿quién tiene otra? tres y di unas de nuevo testamento también yo tengo Mateo 16 16 a ver adelante dice llegado Jesús a la región de cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? palabra del señor Mateo 16 13 sí cesarea cesarea está en una base del monte Hermón ¿qué otro tiene? tengo la de jueces 3 3 3 sí 3 3 ¿qué dice? así fue como quedaron los los cinco príncipes de los filisteos todos los cananeos y los sidonios y también los los jefeos que viven en la montaña de Líbano desde la montaña de Bael Hermón hasta la entrada de Amar exacto ahí vemos otro nombre monte Baal Hermón lo que sucede es que este monte se considera como una ahí lo dijiste tú una frontera con el Líbano Israel y Siria entonces geográficamente está ubicado y hay quienes comentan que es uno de los sitios es el posible sitio de la transfiguración ¿no? cuando dice que va a una alta montaña para orar ¿di alguna otra cita? Marcos todo no Marcos ocho veintisiete ok adelante salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos ¿quién dicen que quién dicen los hombres que soy yo? palabra del señor exacto volvemos a Cesarea de Filipo good entonces quienes no hayan escuchado este nombre de este monte o este nombre este monte perdón referido directamente bueno solo quería darles alguna referencia que por supuesto se encuentra en la sagrada escritura bien es todo lo que quería ahorita compartir tenías tú dijiste una pregunta a quién le hablas a mí sí no algo dijiste que ya tenía una respuesta o algo ah no que tú me habías hecho una que tú me habías hecho una que te había hecho una pregunta y que tú tenías la respuesta con estas citas ok ok bueno continuamos entonces o marceli estaba hablando y no y no la escuchábamos um carmen el 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 documento se llama las 30 visitas a san jose así se llama el el documento que lo podemos mandar si si gustas sí gracias alex por favor aunque miren qué hermoso lo que dice san jerónimo jose sabedor de la virtud de maría rodeo el silencio rodeo de silencio el misterio que ignoraba esta frase de san jerónimo nos muestra o nos fundamenta o nos argumenta como que nos da un ejemplo claro del silencio de san jose no lo entiendo hay un misterio pero guardo silencio ok que más o sea que los santos nos siguen hablando del silencio de san jose claro que hacemos nosotros cuando no entendemos algo no quien me lo explica quiere una respuesta entonces dios no me habla entonces pero el silencio el aguardó la respuesta y le llegó y maría confío que dios le iba a dar la respuesta le iba a explicar eso a san jose yo no dudaría de eso confío en dios ahí lo dice el texto que maría confío en que dios lo le iba a dar la respuesta fíjate uno confía en lo que le está pidiendo dios sin entender y el otro confía en que le va a explicar o le va a responder no así es hermanitos alguna pregunta que le quieran hacer a gloria que le quieran hacer a gloria comentario o algo de lo que o si alguien tiene el texto que quiera leer también o también que quiera continuar la lectura es que está lindo la verdad es como para acostarte y leerlo en silencio miren lo estoy leyendo aquí conforme lo va leyendo Alex y María con una sola palabra hubiera podido tranquilizar e inundar de gozo al angustiado José si no lo hizo fue porque no había recibido el mandato de descubrir el secreto del rey wow pensaría que era conveniente que por delicadeza no hiciera ella tal confidencia a su esposo y esperaría llena de confianza que Dios hablara José y mientras esperaba rezaría y se abandonaría en manos de la sabiduría infinita wow como te va a ti este párrafo piensa en él que te dice María con una sola palabra hubiera podido tranquilizar e inundar de gozo al angustiado José si no lo hizo fue porque no había recibido el mandato de descubrir el secreto del rey cayó otro silencio pensaría que era conveniente que por delicadeza no hiciera ella tal confidencia a su esposo y esperaría llena de confianza que Dios hablara José y mientras esperaba rezaría y se abandonaría en manos de la sabiduría infinita ¿qué tal? ¿qué te inspira estas líneas a ti como mujer como esposa como viendo desde afuera el rol de esta madre de esta esposa que es nuestra madre y a ti como hombre también como esposo y viendo el rol de él ¿qué te inspira? a mí me inspira como es la el el misterio ¿no? el misterio de Dios el misterio de de la eucaristía y que nosotros tenemos que tener esa confianza esa fe esa espera y sobre todo eso o sea creer en él no pedir ni explicaciones porque es un momento esa es la fe entonces eso es lo que nos me inspira el momento de fe de creer y de esperar gracias ¿alguien más quiere compartir? mi pregunta por ejemplo estaba yo pensando en esta parte que dice espera reza se abandona ¿podremos hablar de fe sin abandono? por supuesto en nuestro señor ¿no? ¿podremos hablar de fe sin abandono? ¿no? Carmen ahí te mandé el documento y estamos en el capítulo 10 gracias Alex ahorita lo voy a checar gracias yo comentaría que no no puede haber fe sin abandono porque pues la fe es eso el creer y el dejar todo en manos de Dios y saber que sin él no somos nada y no podemos hacer nada no resolver nada lo necesitamos a él entonces tienes que abandonarte abandonar tu alma en él en su santa voluntad en confiar y en esperar y para eso también viene ese silencio yo creo el silencio del alma también en silenciar todos esos ruidos miedos todo lo que pueda estorbar para darle entrada y cabida a ese gran amor de Jesús gracias este párrafo por ejemplo Carmen me hace pensar en ti alguien tiene otro comentario esa gloria si yo se estaba pensando en cuando estuvimos bueno cuando estuvimos en el hospital con mi esposo y pues si tenía mucha fe pero cuando más sentí que le fue a la hora de entregarle a Jesús que le dije que le entregaba a mi esposo verdad pero que se hiciera también su voluntad y la verdad ahí fue cuando si en realidad sentí la fortaleza la entrega como un signo del abandono de confianza sí y que llega un momento que simplemente te quedas en silencio que hay más que hacer esperar sí good alguien más o puede Alex seguir leyendo otro poquito ok parece que ya no hay te quedaste en manos de la sabiduría infinita gloria este este abandono no impedía que sufriera si guardaba silencio era porque tenía una fe heroica no porque fuera indiferente veía la profundísima angustia que atenazaba a su esposo y la sentía como propia viviendo así su primer misterio doloroso observaba observaba en su frente arrugada en sus rasgos afilados y ensombrecidos una especie de desesperación tanto más profunda cuanto que no podía compartirla con nadie sus ojos estaban enfebrecidos y fatigados y ella adivinaba que debía estar pasando horribles noches en vela le veía ir a su trabajo como arrastras y sin embargo continuaba guardando silencio aceptando la idea atroz de que José alimentase sospechas sobre esa virginidad que él santamente había respetado estaban aunque bueno unos dicen que el texto de esto de esposo parece que lo vimos anterior unos párrafos anteriores que el de esposo unos dicen que pues que vivían nada más estaban comprometidos otros que que vivían juntos que ya estaban casados pero aquí estamos viendo que vivieran como hayan vivido ellos estaban conectados o sea ella sentía lo que él sentía y él sentía lo que ella sentía o sea estaban conectados porque o sea esto es pues eso es el matrimonio cuando se hacen una sola persona cuando se unen y la una persona siente lo que la otra está sintiendo si la otra está triste pues la otra persona tiene que sentir esa tristeza si la persona está alegre la otra tiene que sentir esa alegría así es como como está diciendo el este el autor lo está diciendo que María sentía ese esa desesperación ese 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 fatigo que tenía que tenía San José esa esa duda o esa o esa o esa desesperación por no saber que que estaba pasando pero dice que pues él seguía en silencio él guardaba siempre el silencio qué hermoso qué hermoso que los dos estaban conectados conectados mental o pues estaba uno uno él sentía lo que el otro lo lo que el otro lo que estaba pasando el otro sí ahora vuelvo a insistir no nos está haciendo una descripción literal cierto pero nos está poniendo en una posibilidad en un contexto en una imagina que pudiera estar pasando en su mente en su corazón digo te dice que tu prometida está embarazada del Espíritu Santo pues a ver espérame me explico pero pero a la vez sin salirse de esa imagen que las sagradas escrituras nos quieren dar de ambos ella es la mujer de silencio él es el hombre silencioso en algún momento tiene que entrar la fe este es uno de esos momentos lo leíamos y lo decía hace un momento Liz realmente el abandono implica un acto de fe abandono implica un acto de confianza uno y otro debían saber que algo iba a clarificar y pero no cuando ni como pero hay una palabra que ustedes no han hecho mención en el texto de María que dice o quizás quería tener la delicadeza etcétera 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 volvemos a ver a la mujer obediente y sumisa a Dios se dieron cuenta no lo dice ampliamente pero su actitud imaginada por el autor nos representa otra vez a la mujer a la joven que dice hágase mí se cumple a mí tu palabra aquí la esclava del señor aquí está aquí nos lo muestra entonces este juego de las de los silencios y la obediencia la sencillez y la humildad está en las líneas y es lo que nosotros vemos o nos imaginamos de ellos lo notaron y nos lleva también a reflexionar con nuestra pareja con nuestra familia con nuestra que a veces nosotros miramos los miramos a nuestra pareja que está en silencio luego qué te pasa que no hay un respeto en el silencio como lo tuvo María con José María respetó el silencio de José y José respetó también a María y pero los dos como dice Gloria siempre con la fe firme que Dios iba les iba a comunicar lo que estaba pasando bueno Alex es que yo creo que el silencio es también una manera de comunicar ahora nos estás poniendo en un contexto actual como como esposos porque ellos son nuestro modelo de esposo cierto cómo vivimos el silencio este es un ministerio reflexivo el modelo que tenemos es nuestra madre y es silencioso el modelo que tenemos es nuestro padre San José y es silencioso ahora te pregunto a ti en el día a día de la casa de los problemas de las angustias de los dolores de la economía de los hijos en qué lugar o qué lugar ocupa el silencio esa manera de comunicarte con tu esposo diciéndole únicamente aquí estoy piénsenle imaginen hay momentos como que de pronto la cultura nos dice si no tienes nada que decir ay pues es como muy aburrido a lo mejor lo mejor que tienes que decir está inmerso en el silencio no dejemos el silencio como cosa de la oración de la iglesia de los retiros también necesitamos aprender a silenciarnos y también necesitamos practicar el silencio que comunica este no es un silencio vacío este si tú lees antes te voy a pedir que descubras Alex ahí en la lectura no no este no estoy leyendo ahorita ahí en la lectura describe inclusive algunos sentimientos quiere decir que no es un silencio vacío a ver si lo puedes descubrir para que o si alguien tiene el texto para que se den cuenta que está comunicando alguien más que nos comparta para que no sea solo yo no 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 ¿Quién puede compartirnos algo? ¿Quién puede compartirnos algo? ¿Quién puede compartirnos algo? ¿Quién puede compartirnos algo? No se trata de silencio, un silencio vacío. Es un silencio que comunica y que si tú ves algunas líneas arriba, que trataras de descubrir, describa algunos sentimientos. Bueno, ¿alguien tiene algo que compartir en lo que hace este ejercicio, Alex? Oigan, estamos comparando a nuestra vida diaria. Bueno, prácticamente pues ese es el silencio que se nos pide, sobre todo cuando no queremos guardar silencio, ¿verdad? Cuando nos atacan, cuando está injusto, cuando es algo en contra. Ahí es ese silencio que a veces también debemos de hacer. Pero también entre más lo practicamos, ahí las líneas decían también, hablan de la oración. María oraba, confiaba y oraba. Entonces, es parte de, o sea, tener ese silencio en nuestra alma, es saber. A veces vamos al tantísimo y la mayoría de las veces decimos eso, ¿no? Lo comentamos de que es que todo está en silencio. Entonces, mi mente empieza a trabajar en otras cosas porque no sabemos tener ese silencio interior. Entonces, es importante pues trabajar en ello porque es como el Espíritu Santo también se comunica y como decís con los demás, nosotros podemos comunicarlo con una mirada, con un abrazo, con una, con el, con un apretón de mano, ¿verdad? Y sobre todo con eso, con la mirada. A veces Jesús sanaba y Jesús daba amor solo con su mirada. Y nuestra madre también, por eso decimos, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y con solo una mirada. Y yo creo que la mirada está reflejando lo que hay en el alma y a veces por eso no podemos decirlo con nuestra mirada porque tenemos que tener el alma llena de amor y llena de calma. Y sobre todo de ese pues gozo de Jesús, pero también de esa confianza. Y esa confianza pues es eso, es la fe en Dios. Y bueno, ya voy a dejar que el Irma hable porque están muy calladitos. Están muy silenciosos, yo creo. Descrito, digo, ¿encontraste algunos emociones, sentimientos en las líneas, Alex? Sí, bueno, lo único que encontré fue que el, que dice que, pues que San José tenía una, una fe heroica. Que San José era, pues confiaba, confiaba mucho en el Señor y también, también María. ¿Alguien más tiene otro comentario? Mira, en la página 34, la sonrisa, la pureza del semblante, que nunca de amor, lealtad, el gozo, angustia de José. Este, este abandono no impedía que sufriera, o sea, está jugando también con los sentimientos, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Bueno. No lo muestra como uno humano, ¿no? Claro. Es la parte humana. Exacto. O sea, inclusive tan humana como nuestra. Porque si tú te das cuenta en el texto, ahí dice, no impide que sufra. O sea, fíjate, o sea, nos está enseñando lo que tú dices, o sea, como cualquier persona puede estar a lo mejor en esa duda, en el, ¿qué está pasando? Por eso decía yo, que está interesante el contexto, porque es como, te invito a ponerte en sus zapatos, ¿qué estaría pasando dentro de ti? Bien. Bueno. Podemos terminar la página o podemos permitir que alguien nos comparte algo más. Entonces llegamos. Bien. Si gusta, Gloria, termino de leer la página y ya. Miren, sí. Bueno, lo puedo dejar hasta donde que dice. Sí, claro, claro, para avanzar también. Claro. Adelante. De hecho, en el alma de José se desarrollaba un dramático combate. Dios no ha puesto jamás en una situación como aquella a un alma superior en santidad y amada por él con amor de predilección. Durante noches y días tuvo que luchar con aquel enigma inresoluble, dándole vueltas y más vueltas. Cada hora que pasaba estrechaba más y más el lazo que apretaba su corazón. Al principio pensó en interrogar a María. Intentó hablarle varias veces, pero no lo logró. Las palabras preparadas para iniciar el diálogo morían antes de salir de su boca, convencido de que el silencio de su esposa encerraba un misterio cuyo velo no se creía autorizado a levantar. Se sentía perplejo ante la doble imposibilidad de conservar a María y de condenarla. Su lealtad le prohibía tanto seguirla teniendo por esposa como exponerla a la vergüenza pública. No ignoraba la férrea norma dictada por Moisés que ordenaba en caso como este, entregarla a uno de los tribunales de justicia. Pero como estaba convencido de que María era inocente, buscaba la manera de dejarla en libertad, salvaguardando al mismo tiempo su honor. Por una parte, no podía conservarla, pues a ello se oponía la ley. No tenía ningún derecho sobre el fruto que llevaba en sus entrañas, cuyo origen ella le ocultaba. Y tampoco quería hacerse solidario de un mismo, de un misterio que le estaba vedado. Se sentía incapaz de construir su matrimonio sobre una mentira. Por otra parte, no quería tampoco tratar a María como a esas adúlteras a que se refería la ley. El texto del evangelio lo señala claramente, porque era justo. No quería denunciar a su prometida ante los tribunales, ya que estaba envuelta en un misterio que no le correspondía desvelar. Un misterio que presentía que venía de Dios. Así pues, solo una cosa podía hacer, incluso a riesgo de difamarse él mismo. Una cosa con la que creía salvaguardar al mismo tiempo el honor de María. Y la obediencia a la ley se separaría de su prometida, no por despecho, sino para respetar un mismo misterio que no le estaba permitido desentrañar. No tendría más remedio que abandonarla después de devolverle su anillo y de recuperar los presentes que le había hecho en los esponsales. Sí, la dejaría en secreto, sin decir nada a nadie. Tal vez le acusaran de cobardía, pero eso era mejor que acusarla a él. Pero José tarda en ejecutar su proyecto, lo aplaza día tras día, hasta que llega el momento en que la situación ya no puede prolongarse. Dios sin duda ha aceptado su sacrificio, puesto que nada dice un sacrificio tan duro como el que pidió a Abraham, mandándole sacrificar a Isaac, su único hijo. Por fin, por fin, se decide, mete en un saco lo que se va a llevar para partir con el alba. Y mientras se espera, dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permites que sufra tal martirio? Porque eras agradable a Dios, José, la tentación había de probarte, porque en la mente del Altísimo estabas predestinado a ser ahogado de las causas perdidas, hacia quien volverá sus ojos las almas doloridas en las horas tenebrosas y aplastantes. Era preciso que tú mismo lo experimentases, que estuvieras preparado para desempeñar tu papel, porque te había correspondido el indecible honor de ser padre adoptivo del verbo encarnado. Tenías que quedar marcado con la cruz, signo supremo de su redención, y esa cruz debía alcanzarte en el punto más sensible para ti, el amor que profesabas a aquella que después de Dios ocupaba el centro de tus pensamientos, porque debías ocupar un lugar privilegiado en el drama de nuestra salvación. Tenías que participar en el sufrimiento. No ibas a estar presente al lado de María junto a la cruz del Gólgota, pero tenías que conocer tú también y vivir por anticipado el misterio de Getsemaní y del Viernes Santo. Sin embargo, tranquilízate José, pronto se te aparecerá un ángel que apartará la espada, porque Dios se va a contentar con aceptar tu holocausto sin exigir que se realice. Guau, qué hermoso. Si es como que esta lectura se antoja así, más silenciosa, bueno, muchas gracias. Gracias. Por favor, no se quede tan en silencio. Ahora que ha terminado Alex, hay que comentar para después Alex hacer el abrazo. Gracias. Bueno, si el 19, Sister Vita Magana está practicando. Carmen Pati Herrera, José Muñoz, Betty Rosa, ¿Cómo? hermanitas San José era el hombre silencioso ustedes no ustedes pueden hablar comenten que que les ha parecido lo que han escuchado o si lo han leído pues que les ha parecido y si hay alguna pregunta también pregúntenla tienen alguna duda háganla es un es un texto hermoso como dijo Gloria al principio esto no es no es textual exactamente que si haya pasado en la vida de José y María estos son unos pensamientos de unos santos o del autor de este documento que está poniendo sus pensamientos sus lo que él está pensando que haya pasado o haya estado pasando con María y José en este en este en este caminar del misterio en este caminar del misterio del verbo encarnado bueno como dijo Gloria el 19 de 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 este mes de agosto vamos a tener otra vez a nuestra sister Lupita que es el del del es un es una sister que nos está ayudando ya empezó ella dice que nos nos quiere enseñar los sacramentos nos quiere hablar de los sacramentos de la iglesia empezó con con el bautismo se me hace que el 19 continúa parece que va a continuar con el bautismo no estoy muy seguro pero parece que ella lo que quiere es que quede claro que es el bautismo que es lo que lo que es lo que recibimos en el bautismo que es el bautismo en sí que es que nos quede claro lo que realmente es el el bautismo ya bien que la vez pasada nos estuvo hablando mucho del bautismo creo que quiere seguir hablando sobre ello pero ella lo que quiere es explicarnos bien los sacramentos de la iglesia que nos quede que nos quede bien claro cuál es porque porque son tan importantes los sacramentos de la iglesia así que el 19 o sea en dos semanas más o menos que si dos semanas vamos a tener a la la sister Lupita hablándonos seguiéndonos alimentándonos de estas de estos temas estos de lo que nos nos ayuda bastante en nuestro caminar nos ayuda bastante a alcanzar nuestra santidad algún comentario estoy a punto de pensar que ya están durmiendo y nosotros aquí leyendo como ves están en los brazos de morfeo a poco se fueron a a visitar el monte el hermón hermón qué bárbaro excepto Liz Liz no pero mira ni tu hermanita Betty ni don José ahorita debe estar cenando no este pati herrera carmita ya se fueron a dormir así te quieren araceli andaba por ahí no oralia ya se salieron araceli se salió porque no 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 tenía bien la conexión estaba estaba opinando pero dice que no no la escuchábamos nosotros ah caray bueno pues mira te voy a hacer una sugerencia mejor haz ya la oración final porque si no vamos a escuchar ronquidos bueno pero con uno que aprenda ya que estoy yo poniendo atención entonces ya se da sí te lo agradezco gracias pero si la oración final y que San José nos tome en cuenta este silencio todo sí y si mira hasta ahorita no contesta ay Dios santo bueno órale hasta la oración querías comentar algo Carmen sí aquí nada más quería decir es la primera vez que yo me conecto y la verdad está muy bonito todo esto y me dejaron reflexionando pero si estoy escuchando todo si estoy tomando nota pero no pues no tengo mucho ahorita que que aportar pero estoy reflexionando en lo que estamos leyendo gracias Carmen querías consolar a Alex no es que se entiende la lectura está como reflexiva como para disfrutarla si estoy muy bien pero gracias ya estarás y Carmen contigo bueno así así son mi así es mi grupo del cenáculo siempre no me dejan solo bueno bueno entonces gracias gracias hermanitas por su asistencia los las demás me imagino que tuvieron otros compromisos y se tuvieron que salir pero también pedimos por ellos y pedimos por todos aquellos que no Patricia adelante Patricia pues muchas gracias por 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 esas palabras que ustedes tienen su tiempo yo también es primera vez que me meto ahorita en la noche este Pati gracias bienvenida cuál fue tu experiencia para que Alex para que me conto pues muy bonito todo hermano que bueno Pati te lleva te te vas reflexionando igual que Carmen sí ok si quieres este documento te lo puedo mandar para que lo vayas lo vayas estudiando ok está bien en el grupo está estás inscrita en en alguno de los grupos ah sí ok si no mándame ahí me encuentras en en el grupo de María y en el grupo de San José me encuentras si estás en cualquiera de esos grupos mándame recordarme y para para yo saber cuál es tu número y poderte mandar el documento ok gracias entonces ahora sí hacemos nuestra oración final y decimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén San José ruega a Jesús que venga a mi corazón y lo inflame de caridad San José ruega a Jesús que venga a mi inteligencia y la ilumine San José ruega a Jesús que venga a mi voluntad y la fortalezca San José ruega a Jesús que venga a mis pensamientos y los purifique San José ruega a Jesús que venga a mis afectos y los ordeno San José ruega a Jesús que venga a mis deseos y los dirija San José ruega a Jesús que venga a mis acciones y las bendiga San José haz que Jesús me done su santo amor San José haz que Jesús me done la imitación de sus virtudes San José haz que Jesús me done la verdadera humildad de espíritu San José haz que Jesús me done la paz del alma San José que Jesús me done el santo temor de Dios San José que Jesús me done el deseo de la perfección San José haz que Jesús me done la dulzura de carácter San José que Jesús me done un corazón puro y caritativo San José Haz que Jesús me done la gracia de soportar con paciencia los sufrimientos de la vida San José por amor que le distes a Jesús ayúdame a amarlo de verdad San José recíbeme y protégeme como tu fiel devoto San José yo me pongo en tus manos acéptame y socórreme San José no me abandones en la hora de mi muerte amén San José patriarca de la iglesia ruega por nosotros pues buenas noches muchas gracias Alex y estaremos pendientes entonces de la continuidad y el tema si te lo pido si quieres decir algo no no es que realmente no escuché desde un principio entré un poquito tarde pero igual estuvo muy interesante me quedé con el ejemplo de la madre que es de la madre el padre adoptivo que es silencioso entonces me quedo reflexionando en esas dos palabras silencio, silencioso voy a seguir a hacer un momento más gracias ok Betty gracias a ti bueno ya no me escuchaste espero gracias gracias a todos buenas noches bendiciones ahí está Betty todavía bendiciones para todos si gracias Betty claro que si seguimos reflexionando el silencio tratar de llevarlo a nuestro hogar tratar de llevarlo a nuestros corazones tratar de llevarlo a nuestra vida diaria y ponerla en reflexión y en práctica amén buenas noches bendiciones para todos gracias tengo una vamos a back